¿Qué tal chamacos? Muy buenas tardes, tengan ustedes y bienvenidos a una aventura más. Ahora me encuentro a las afueras de San Sebastián, Sinacatepec, mi pueblo, mi tierra natal, y les voy a enseñar muchas de las bellezas que tiene este lindo pueblo. Una que es el agua de galerías. Aquí la gente campesina riega con estas aguas que vienen del suelo. O sea, es de riego. También lo hacen por parte de la lluvia, pero aquí el 100% lo hacen con este tipo de canales. Y ahorita les voy a mostrar de dónde viene el agua desde el subsuelo y sale naturalmente por la física, ¿no? Pues ahí estamos, suscríbete, déjame tus comentarios. Y aquí estamos, la Ruta del Tacorazo y Sinacatepec vive, se funciona. Eso, regreso. Bueno, algo, algo que tengo que presumirles es este lugar que se llama, todos lo conocen como el Coyote. Sí, el nombre es el Náhuatl, es el Coyote, que viene siendo el Náhuatl, el, ¿qué viene siendo este Toñita? El Coyote es como si fuera un Coyote, ¿no? Algo así, algo así, ahorita sacamos bien el, y pues voy a enseñarles cómo es que el agua sale de estas, de estas galerías, le dicen galerías. Miren nada más, qué chula, incluso hay pescados, déjenme decirle, y esta agua es tan limpia que se puede tomar, se puede tomar esta agua. Esta, esta se llama, voy a entrar un poquito, nada más un poquito, porque la neta a mí sí me da miedo. Miren nada más. Cómo se dice, todo esto lo limpian, hay gente que lo limpia. Pero miren, esta es parte de, un poquito este, es el famoso Coyote, hasta el fondo. Ya de ahí hay este, unos como pozos, donde entra la gente a limpiar para que esto siga saliendo naturalmente. Aquí estamos en el Coyote, un lugar muy hermoso, incluso aquí duermen los murciélagos. Y este ve cómo viene el agua del subsuelo, ya se está oscureciendo un poco. Miren nada más, qué chula. Y así se ve para afuera. Y en la parte de adentro, pues es parte, aquí ya la mayoría que hace la limpieza, trae unas lámparas especiales para que puedan, puedan este, pues ver, aquí adentro del subsuelo. El famoso Coyote, aquí en Sinacatepec, el agua pura y cristalina. Te digo que se puede beber el agua, usted puede tomar el agua directamente desde aquí. Y pues, muchísima agua, déjeme decirle que me llega hasta las rodillas. Muchos aprovechan para venir a refrescarse aquí, en este lugar del Coyote. ¿Qué tal, chamacos? Pues ya estamos aquí en San Pedro. Mire, otra galería. Otra galería donde usted puede asomarse. Y esta es la parte donde sale. Aquí el agua, como les digo, viene del subsuelo y sale de esta galería que se llama San Pedro. Estamos en medio, mire, en medio del campo. Este lugar es muy conocido aquí en Sinacatepec. Y, mire, vamos a adentrarnos a la parte de donde sale el agua. Aquí de chamaco, yo de niño, venía con uno de mis primos. Veníamos varios primos. Y este, veníamos a, a la cuestión de, ya me metí, a la cuestión de este, que en las orillas había cangrejitos. No sé si todavía hay gaurita, pero, sí, había cangrejos, déjeme decirle. Mire, aquí se cayó un poquito por lo del temblor y la parte de aquel lado también, eh. Pero, mire, hasta allá, vemos también un poco de rume. Y, ahí está, de este lado el agua cristalina. El agua se bebe de aquí, eh. Sale de aquí, precisamente. Y es bastante, eh. Ya bajó un poco. Antes era un poquito más. Y, mire, ahí se ve cómo se cayó por la, por el temblor, la parte de aquí arriba. Y, bueno, pues es que son, la naturaleza salva, es una maravilla. Te puede dar y también te puede quitar. Voy a tratar de, irme lo más que se pueda. Más profundo, pero. Aquí ya se va reduciendo el espacio, mire. Y, de aquel lado ya está oscuro. Entonces, hasta acá puedo yo pasar, porque de aquel lado ya se reduce, mire. Ya no podría entrar. Pero esta es la parte. Donde ya sale, al, ya sale el, el agüita. Qué tal, qué les parece. Esta es parte de Cinecatepec. Y, como les digo, es este, es un lugar donde el agua sale. Y, y los campesinos lo aprovechan para sus cultivos. Ya que, casi este, todos siembran por, por riego y no por, no por este, por temporada. La temporada de lluvia también la aprovechan, pero, más se, más se siembra por, por riego. Ahí está. Regresen un rato para despedirme, porque vamos a una presa. A una presa muy bonita, que, muy conocida y querida por los niños. Ahorita les explico por qué. Así nos la pachangueamos. Vamos a, este, al otro lugar. Después de haber visitado las galerías, vamos a ir a una presa. Donde, este, válgame la redundancia, presa en el agua. Y ya que está un poquito lleno, pues la dejan salir para que, para la siembra de todos estos, estos, este, sembradíos. La mayoría siembra, este, elote, pero, hay diferentes, cosas que siembran aquí. Una de ellas, pues es, este, la berenjena, cebolla, jitomate, tomate. Y, qué más, vamos a ver, el guaje, el guaje también. Hay mucho árbol de chicos, zapote. Un fruto bien rico. Y, bueno, parte, como le digo, es parte de todo esto. Mira, ahí ya está la milpa, ahí ya está el cien. Ahí hay elote. Ahí hay elotito. Y, bueno, la gente campesina sigue llegando por acá. Va a checar sus, sus, sus siembras. ¡Qué va! Aquí no miran si es sábado, domingo. No miran si es festivo. Mira, esa es berenjena. La que se ve ahí, la tapada es berenjena. Le digo, aquí no ven si es domingo. No ven, este, nada de eso. Al contrario, todos los días hay trabajo. Hay invernaderos de aquel ladito, mire. Los invernaderos. Y, bueno, nosotros ya vamos llegando. Hay una, una presa muy famosa. Se llama la presa de San Antonio. Un lugar muy querido por los niños. Eh, se encuentra también, otra presa también. La de, este, San Isidro. Eh, San, eh, San Diego. No, ¿cómo se llamaba la presa? Ah, sí, San Diego. La presa es San Diego. Y, galerías. Pues, acabamos de ir a lo que es, el primero que vieron es el Coyotzi. Y, después aquí San Pedrito. Y, ahorita, vamos a este lugar, miren. Este lugar que se llama San Antonio. Hoy, me parece que los domingos no funcionan. Pero, hay veces que sí. Vamos a checar qué es lo que... No, no está funcionando. Hoy no está funcionando, pero le voy a mostrar parte de, de este lugar. Ahorita regresó. Y, bueno, pues, ya llegamos a la presa de San Antonio, a donde le estaba yo platicando. Esta presa es muy conocida como el Triángulo. Así le llaman los chamacos. Me incluyo porque hace muchos años yo también venía a divertirme aquí, precisamente, en este lugar. Y, ¿qué hace, qué hace la gente campesina? Lo que hace es, es que, con una, este, una bomba, sacan el agua y la represan aquí, en este lugar. Ya, después, le abren las compuertas para regar sus sembradíos. Es como funciona esta presa. Y, bueno, pues, hoy domingo, pues, hoy no, no está trabajando. Pero, este, esta, ahorita les voy a mostrar cómo es que se represa hasta el full. Y aquí hacen, hacen fiesta los niños. De verdad que sí, ¿eh? Regreso en un instante. Y, bueno, pues, este, les explico. Pues, aquí pasaba el tren, en esta parte, precisamente. Y, es como les decía, toda esta parte de aquí, así, todo esto está por allá. Este, a la orilla de esta carretera pasaba el tren hace unos años atrás. Y, precisamente, aquí nos soñábamos, en esta parte, y pasaba el tren y saludábamos a la gente que venía en el tren. Y, bueno, pues, aquí es, con este, con esta última bombita, pues, cerramos el video. Oire, nuevamente la extracción. Y, aquí cae el agüita adentro. Vamos a ver si hay agüita. Incluso, ahorita estamos sacando el agüita de aire. ¿Se da cuenta? Estamos sacando el agüita de ahí. Este, para, para tomar. Esa agua está muy limpia para tomar. Y, este, también usamos el agua de garrafón normal. Pero, déjeme decirle que, mi suegrita, pues, no le gusta el agua de garrafón. Y, precisamente, por eso nos damos la escapada a traerle uno o dos garrafones de aquí. Porque, la que llega a las casas, pues, ya contiene cloro. Y, pues, la verdad, no le gusta con clorito. Y, aquí sale naturalmente. Aquí sale naturalmente. Y, pues, así. Así, este se la llevamos. Aquí está esta parte de Sinacatepec. Esta bomba se le llama la Verónica. Así se le llama a este, a esta bombita, la Verónica. Y puede ver que está en medio del campo también. Y, bueno, pues, a unos cinco minutos ya se encuentra el poblado aquí de Sinacatepec. Pero, esta es la maravilla del campo. Bueno, hasta aquí este video. Me la pasé bien padre visitando las diferentes bombas y también, este, las galerías. Hay bastantes, ¿eh? Esto no es ni la mitad de todas las que hay, son bastantes. Y, bueno, pues, aquí el campesino, con esta agüita de estas bombas, este, pues, riegan sus plantíos. Y, bueno, esto es parte de San Sebastián. También, si le gusta el video, coménteme si quiere que vaya yo a grabar un lugar muy especial. Si usted quiere conocer más de Sinacatepec. Es un lugar 100% campesina. Este, indíqueme. Y, también, andamos por, por donde quiera, ¿eh? A donde quiera andamos. Ahorita andamos un poquito parados por la contingencia. Pero, realmente, andamos para arriba y para abajo. Ahí está el bochornoso. Mi fiel escudero. El bochornoso está ya de aquel ladito. Y, bueno, pues, aquí estamos llenando un poquito de agua para, para la casa. Aquí se queda estancada. Es agua muy, muy limpia. Es, este, directamente del pozo. Y, la verdad es que está muy, muy rica y no contiene el cloro. No contiene cloro y por eso es que la llevamos para consumir. Que, también, ocupamos el de garrafón normal. Pero, este, tenemos una excepción ahí con mi chulita que no le gusta el agua de garrafón. Y, para tomarla ahorita de la llave, pues, ya no. Este, trae cloro. Y, esta agua viene directamente del subsuelo. Y, por eso es que le llevamos dos garrafoncitos cada vez que podemos. Ahí estamos, ahí vamos. Suscríbase, déjenme sus comentarios. Y, yo, con todo gusto, estaré mirando, checando todo lo que, lo que hay. ¿Qué tal? Buenas. Y, así, les podré contestar, ¿sale? Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, como a la hora que nos miren. Y, aquí estamos. Suscríbase. Sí. Sí. Gracias por ver el video.